¿Alguna vez has realizado viajes que te impactan tanto que hasta cambia tu manera de pensar? Esto me pasó en mi último viaje cuando visité los Ausoles. Primero, para visitar este lugar necesitas huevos, al final entenderás por qué. Los Ausoles, también conocidos como fumarolas, son aberturas en la superficie terrestre por donde emergen gases y vapores volcánicos a altas temperaturas. Son manantiales termales que contienen agua caliente y rica en minerales y se forman cuando el agua subterránea entra en contacto con las rocas calientes y los gases volcánicos, lo que eleva la temperatura del agua. Posee minerales que tienen propiedades terapéuticas que pueden ayudar a aliviar dolencias como el dolor muscular y articular, problemas de la piel, enfermedades respiratorias y estrés. Suscríbete al canal Los Ausoles que visité están entre los cafetales de Huayua y según cuentan los locales, Iniciaron como pequeñas salidas de humo y ahora hay dos que son muy grandes y se pueden ver desde Aguachapa. Los Ausoles que visité están entre los cafetales de Huayua y según cuentan los campos de Huayua y según cuentan los informacion en closestro con la energía similar a la familia. Los Ángel, los agres. Los Ángel, los agres. Los Ángel, los agres. ¡Vamos a cocinar esto de nuevo! ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a cocinar esto! Uy, a lo tiempo lo que es. Uy, está pero bien caliente. Mmm, si. Impresiva. Un poquito cocido. Un poquito cocido.